Y a veces, quizás tú haces cosas indebidas, y ahí llega justamente a quien tú espera. Porque te descuidaste en verdad, estaba esperando, creaba que sí, pero te descuidaste por cinco minutos, y llegó la visita que tú estabas esperando. Pero cuánto más, hermano, Jesucristo te libró de la muerte, no pasó de muerte a vida. Entonces tú y yo estamos durmiendo, estamos de cuidado muchas veces. Pero y entonces, y si los enfermos que no conocen a Dios, y hay tanto tiempo persiguiendo al médico, buscando una solución, y tú y yo lo que tenemos, es poco tiempo esperando a Jesucristo, y decimos, ya no mando más. Hoy a tirar las toallas, a veces somos como Elías, Elías se vio a tirar las toallas, hermano. Por causa de la persecución, muchas veces no se tendrá llegado un momento difícil, porque a todos nos llegan, pero si sabemos esperar en el Señor, si sabemos esperar la venida del Señor, cuando venga no nos va a encontrar desordenado, ni tampoco vacío. Hermanos, muchas veces, los afanes de esta tierra no ahogan y todos hemos pasado por eso. Pero cuando nos pagamos y nos detenemos en el camino que estamos caminando, que no es bueno, y yo, decimos, pero yo no puedo seguir viviendo así, yo tengo que levantarme, porque no fue para eso que Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario.